El ruido que sienten es el generador de una nafta que me expresó un amigo porque estoy viviendo una situación media difícil pero sabes que hace mucho que aprendí que lo que no te mata te fortalece así que esta casa está con un corte de luz provocada por un vecino, mal vecino no me gusta adjetivar pero evidentemente no hay otra forma de llamar a una persona que te corta la luz cuando yo fui el que traje la luz a esta zona en el año 73 entonces nueve años, más o menos y en esos nueve años toda esta zona vivía de la luz que pagaba yo o sea que el contador estaba en la casa de mi casero que ahora quedó en otro padrón por eso es que este vecino me corta la luz y me corta no solamente la luz a mí sino la luz del portón de entrada o sea que para entrar a esta casa hay que pasar por una oscuridad tremenda hasta que se llega fortuitamente al fondo que me quedó la entrada es como un barrial en el fondo de casa que ya me pasó de todo, me caí, me hice un esguince después estoy caminando, tuve que ir al sanatorio porque la ambulancia no podía entrar porque estaba tan embarrado todo, tan espantoso que no podía entrar y pagaba fortuna, mi hermano me decía pero no puede ser, que gastes tanto de luz y bueno que salí en el campo lo que pasa es que se aprovechó de mí y pagó yo pagaba la luz de todo cuando quise hacer un cambio no es posible que yo pagara absolutamente todo cifras tan altas este hombre cambió todo ese contador a su nombre lo cambió a nombre de él el mes de marzo el jueves que viene tengo una actuación en Pueblo Naracan en Punta del Este en un espectáculo producido por Mariana Zagasti que es una gran amiga mía que también está conmigo ayudándome en todo en este caso como tanta otra gente cariñosa y buena gente que da la cara y que no se esconde ni bajo nombres ni en países raros